Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, mis bombonas y bombones? Bueno, aquí estoy, miren. Este es el Teatro Nini Marshall de Tigre. Queda a un lado del Casino de Tigre, que es esa estructura azul con gris, y enfrente está la estación Delta del Tren de la Costa. Exacto. Hoy hay un evento acá de empoderamiento al cual voy a asistir. Estoy esperando una chica que me va a dar la entrada. Y bueno, acá estamos, esperando. Como les dije, la idea es hablar un poquito de la mentalidad, de la forma de pensar a la hora de hacer este negocio, y yo creo cualquier cosa, pero como hablamos recién, es para aplicar en cualquier cosa que sea. Como para arrancar, bien básico y en general, vamos a hablar un poquito de las formas de pensar que existen a la hora de ganar plata o de generar ingresos. Esto es basado en un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Calculo que la mayoría lo conoce, la información está en el aire. De ahí a aplicarlo hay un trecho, así que vamos a repasarlo. ¿A qué punto? Cuatro formas de pensar a la hora de generar ingresos. ¿Por qué formas de pensar? Porque de acuerdo, la forma que vos pienses son las acciones que vos vas a tomar y ahí va a estar el resultado que sería el tipo del ingreso. Formas de pensar. Primero, la relación de dependencia o el empleo. Lo más tradicional, la mayoría de la gente se posiciona en ese lugar donde la fórmula, si se quiere, yo invierto tiempo, conocimiento y esfuerzo a cambio de plata. Cuanto más tiempo le invierto, más plata tengo. Cuanto menos tiempo le invierto, menos plata tengo. Después está el autoempleo. La fórmula es la misma, pero esa persona es independiente. Puede ser porque tiene su propio comercio o porque es independiente en su profesión. Gracias. ¡Aplausos! 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 Fui a esa charla de empoderamiento y liderazgo Que me invitó esta chica que también es youtuber venezolana Estaba sentada al lado izquierdo mío en el teatro Se llama Antopitado Y bueno, me pareció muy interesante La charla terminó siendo de Angwe Pero todo lo que dijeron era inspiracional Entonces hablaban de que uno tenía que vencer los miedos Y que uno no se atrevía a hacer muchas cosas en la vida por el miedo Y que el miedo se sentía antes de ejercer la acción Durante la acción ya no había miedo Sí, es cierto Yo recuerdo que una vez Yo hice un paseo de esos de hiking En el Ávila Que es una montaña allá en Caracas Y yo sabía que me tenía que lanzar por una tirolina O tirolesa Y de verdad que abajo había un precipicio muy grande entre dos montañas Pero para poder lanzarme de ahí Tenía que subir A un árbol Pero un árbol Altísimo, altísimo, altísimo Y el guía Me dice Bueno, Sonia, sube Y yo le digo ¿Qué? Y yo tengo que subir a hacerlo Y me dice Claro, ¿y cómo tú crees que te ibas a lanzar de la tirolina? Ah no, yo pensé que había una plataforma Y uno se lanzaba Bueno, eran tres Ya no había regreso O sea, si yo no me lanzaba No podía, o sea, no podía devolverme Uf, tuve que hacerlo De verdad que lo disfruté Pero el miedo fue antes de hacerlo Cuando lo hice O durante la acción Fue sumamente Divertido, pues O sea, se libera adrenalina y eso Pero Y así pasa con muchas cosas Así fue Me acuerdo yo cuando hice la primera frenillectomía Uy, no tienen idea Los nervios que me dio Cortarle el frenillo a un niño Acá en la lengua ¿Sabes? Los niños que hablan así Porque tienen el frenillo Con una implantación muy alta Bueno, mi primera frenillectomía Me dio mucho miedo Después que le hice Dije Pero qué fácil Pero así son las cosas de la vida Hay que lanzarse Luego de la charla Corrí Era cerca Porque O sea, que yo vivo en Tigre Y eso era en el teatro Nini Marshall de Tigre Me fui rapidito Llegué a la casa Hice el almuerzo Y en este momento Me voy a encontrar con mi amiga Che Son ya como Casi las 7 de la noche Pero mira como está de claro Ahora las facturas Para los desayunos de mañana Y les voy a enseñar A mis hermanas Veo que la heladería está full Full Y mi amigo no ha llegado Mira el brazalete De lo de la charla Vamos a cruzar Vamos a ver si tienen una esquina Perfecto Con el rayado Y vamos a ver si Me voy a enseñar Aquí está Bien Bueno arriba se hace Tipo una mesa Pero yo agarro Son malos 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 Para comprar el ticket Porque no quiero perder la mesa Y esto ha sido todo Por el domingo de hoy Llegó mi amiga Che Y nos pusimos a parlotear Hasta la vista